Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Ya llega el mal tiempo, ya empieza a llover, a hacer frío, a ventear, a los días más cortos y lo único que apetece ya ha llegado este tiempo es echarse una mantita por encima, prepararse un buen chocolate calentito y ver una buena ración de coleccionismo de locura. Eso, si estáis en España o en Europa, si estáis en Latinoamérica, ya llega el buen tiempo, ya llega el solecito, ya llega la playita, ya llega el calorcito, no apetece ver coleccionismo de locura. Pero bueno, da igual, haced un hueco igualmente porque vais a ver aquí 8 artículos tremendamente curiosos, tremendamente interesantes y que se han vendido a precios que podemos considerar desmesurados, de locura o incluso ganga. 8 artículos, ningún lote porque el anterior fue un especial lotes, así que he preferido centrar este en artículos individuales, en cositas incluso que tienen ya muchos años, que tienen ya más de 30 años, consolas antiguas, otras no tanto, también juegos poco conocidos, bueno, que hay de todo un poco, incluso un kiosco, un expositor de una consola que seguramente ignorabais que tuvo expositor. Así que, como esto es como siempre perder tiempo y hay que ir a la pomada cuanto antes, pongo la cutre intro de siempre y comenzamos. El primer artículo entrando ya en materia que tenemos aquí es una Colecovision que se ha vendido por 459 euros y aquí lo impresionante, lo apasionante de este artículo, que quería empezar con él porque me resulta increíble, no es la propia consola en sí, ni el precio, sino que se ha vendido nueva. Una consola que data de 1983 se ha vendido precintada en el año 2018 y yo no he visto esto antes en una Colecovision, que es pura arqueología videojueguil. Una consola del 83, tío, que es el año en que yo nací, que tiene 35 tacos, madre mía. Por eso, 459 euros, cuando yo he visto el final de la subasta, la puja ganadora, me he tirado los pelos porque es que, de verdad, hay consolas recientes que se venden por más dinero. Y esto, que es una auténtica pasada para todo coleccionista que se precie y amante de los videojuegos, se ha vendido por una cantidad que yo consideraría irrisoria, tío. Y vale, sí, es la edición alemana, la caja está en alemán y todo eso, pero madre mía, que es una Colecovision nueva a estrenar, que tenía ya 35 años. ¿En qué cabeza cabe esto, tío? Yo es la primera vez que lo veo, de hecho. Y es que la Colecovision fue una consola que en su momento tuvo bastante éxito, ¿vale? No el éxito del Atari 2600, que fue la consola a la que hizo competencia la Colecovision, salió para dar respuesta a esa competencia, que el mercado estaba dominado por la Atari 2600, pero sí una consola que vende bastante bien, una consola que aterrizó en Europa un año y pico después, me parece, que en Estados Unidos. Es una consola que yo no tengo, ¿vale? Es una consola a la que no he jugado en mi vida, pero que, oye, a mí me causa bastante interés y mucha nostalgia también, ¿no? Aunque yo no haya vivido esa época, aunque no sea parte de mi infancia, pero es parte del pasado primigenio de los videojuegos. Y encima, este pack, la consola desembarcó en Europa con el Donkey Kong de Nintendo, que era un pedazo de pack en la época, ¿eh? Un pedazo de pack porque Donkey Kong era una de las recreativas que lo petaban en ese momento. Entonces, era muy interesante esta consola y por eso yo creo que vendió bastante bien, pese a los muchos pesares, porque la consola es cierto que ya salió un poco obsoleta a nivel de bondades técnicas, porque gráficamente es cierto, como podéis ver ahí, que la paleta de colores tiene colores más vivos, por ejemplo, que el Atari 2600 y visualmente es más atracativa, ¿no? Pero estamos hablando del año 83. El año 83, sí. Esa época en la que la industria de los videojuegos vivía una etapa negra, ¿vale? Una crónica negra. Estaba totalmente sumida en un abismo. Había un crack tremendo, el crack de los videojuegos del año 83, como se recuerda. Y que encima ya se estaban barruntando sistemas que, oye, que tenían un poderío técnico mucho más llamativo, ¿no? Por ejemplo, la Famicom en Japón o la Mark de Sega eran consolas que en comparación a la ColecoVision a nivel visual era como cuando Marty McFly y Doc se montaban en el DeLorean y se iban al futuro. Era un salto tremendo. Un salto tremendo a nivel de gráficos y a nivel técnico. Por tanto, es una consola que a pesar de todos esos pesares vendió bastante bien y es bastante recordada hoy en día. Tiene su fama y tiene su prestigio, ¿eh? Y es recordada como una de las grandes de ese momento que salieron muchísimos sistemas para hacer competencia al Atari 2600 y todas fracasaron prácticamente día uno. Y este, sin embargo, pues mira, aquí está. Aquí está recordada por todos. Y de verdad me resulta asombroso que este sistema se haya vendido precintado en pleno año 2018 y a mí se me haya escapado porque es una consola que yo quiero tener. Pero aquí hay cosas más asombrosas, ¿no? Sobre todo porque, mira, por ejemplo, a nivel de control es un sistema que está bastante obsoleto también para lo que se venía barruntando de jampón, como digo, ¿no? El tema de la ruedecita en lugar de un joystick, como si fuera esto un teléfono, ¿no? Con teclado numérico, ¿no? Era un sistema ideado de forma bastante estrafalaria y bastante extraña, ¿eh? No voy a hablar de la propia consola en sí porque la consola tiene un aspecto de los 80. Es, bueno, es una consola robusta, una consola que no cuida mucho el interés visual, pero bueno, también al mismo tiempo una consola muy sobria, una consola que tampoco quiere desentonar mucho en el salón, ¿no? Con los televisores de la época, con los radios de la época y tal, ¿no? Quiere tampoco tener un diseño demasiado atracativo, ¿no? Un diseño demasiado salvaje. Una consola fea hoy en día, pero bueno, que también la ves y despierta ternura, ¿no? La ternura de los 80, ¿no? Y veis ahí la caja. Esto es... son juegos que no... me parece que no incluía, ¿vale? Son juegos que estaba aquí como promocionales para que cuando te compras la consola pudieras ir a la tienda y decir oye, pues este Mousetrap me llama la atención o este Carnival me llama la atención. Me quiero... me lo quiero pillar, ¿no? He estado haciendo publicidad en la propia caja, ¿no? Pero acostumbrados, por ejemplo, a sistemas como la Master System y tal, que hacía publicidad en la parte de atrás de la caja de los distintos juegos. Yo creo que todo el mundo hemos visto esa publicidad. Luego también en PlayStation y tal, pero la primera que lo hizo de verdad a saco en el mundo de las consolas aquí en España fue la Master System. Bien, la ColecoVision la hacía por la parte de delante para que entrara toda la información visual directamente. La consola, los juegos, Donkey Kong, el logotipo así colorido de la consola y todo eso. Era bastante curiosa la estrategia, ¿no? Para llamar la atención y me parece que es muy eficaz. Ahí vemos como el precinto está roto en algunas partes de la caja, pero tío, se nota que nunca ha sido abierta. Se nota. Es un precinto que, vamos a dar por hecho que es original, que en ese momento no tenía la típica tirita de la compañía como hace Nintendo y todo eso. Es un precinto de la época. Vemos aquí el pad, el pad entre comillas, el controller, ¿no? El controlador, los cartuchos y tal. Y aquí en la parte de detrás hay una cosa que a mí me llama mucho atención. También hay información visual de los juegos, ¿vale? Con capturas de los diferentes juegos. Está por ejemplo el Saxon de Sega. En esa época en la que Nintendo y Sega eran third parties prácticamente, ¿no? Está el Benchor, está el Carnival, está los pitufos, un juego de los pitufos que apareció para esta consola. Bueno, digamos que hay juegos que por colorido y tal llaman mucho la atención, ¿no? Pero aquí a la derecha dedica la mitad de la caja a los accesorios y periféricos. Y aquí me llama mucho la atención una cosa que yo desconocía. Yo desconocía completamente que había salido un periférico para la ColecoVision que permitía jugar a juegos de la Atari 2600 en ella. Y encima se vendía con el eslogan de Puedes jugar a los juegos de Atari en la ColecoVision pero no puedes jugar a los juegos de ColecoVision en la Atari. Tal cual. Brutal. Es como, para que os hagáis una idea de lo bruto que era esto en su momento, y esto evidentemente, no sé hasta qué punto era legal, para que os hagáis una idea, es como si hoy en día te compras una Xbox One y pillas un periférico para jugar a los juegos de Switch en ella, por decir algo. O en la época de 16 bits, que hubiera salido un periférico oficial de Sega para jugar a juegos de Super Nintendo en la Mega Drive, por decir algo. Pues igual, igual. Es algo increíble, que yo no sabía que esto existía y me ha dejado bastante patidifuso de piedra. Y también me ha sorprendido mucho el hecho de que ya hubiera un volante, un cockpit, como pone ahí, como periférico también para la ColecoVision. Joder, yo tampoco sabía de eso. Yo creía que esto era algo más moderno, ¿no? El tema de los volantes y tal para jugar a juegos de conducción. Me parecía que era algo más contemporáneo de finales de los 80 y tal, ¿no? Me sorprende mucho que la ColecoVision tuviera incluso con pedal de acelerador y todo. El volante, el cuadro de mandos. O sea, tío, impresionante, impresionante. Es una consola que traía también su pequeña revolución, ¿eh? Pero lo del convertidor para jugar a juegos de Atari en la ColecoVision es lo que más me ha dejado patidifuso. Y una de las cosas que más me ha sorprendido yo conocer en esta sección desde que la hago, ¿eh? Luego dicen que esta sección no sirve para aprender. Madre mía, a mí me sirve para muchísimo. De hecho, quiero ya la ColecoVision y quiero ese adaptador. Ya, es que lo tengo en el punto de mira. Lo quiero. Quiero jugar a juegos de Atari 2600 en la ColecoVision. No digo nada más. Así que hemos empezado muy, muy fuerte este coleccionismo de locura, ¿eh? Con este artículo que seguro que no os habría importado en absoluto pillarlo. Fijaos, 459 euros. Un precio ridículo, de verdad. Ridículo. Para una cosa precintada que tenía 35 tacos. Madre mía. Siguiente artículo. Pues otra consola precintada y se ha vendido por 795 euros. Aquí un claro ejemplo de una consola que es mucho más reciente, que tiene 10 años o 12 años, mejor dicho. Y que se ha vendido por mucho más que la ColecoVision que tiene ya 35 años. Bueno, aquí los factores del mercado son distintos y varios. Y aquí cada uno puja por lo que quiere realmente. Y esta consola, evidentemente, para el público actual es más interesante a la hora de explotarla y de jugarla con una ColecoVision. Pero a mí me resulta chocante que la ColecoVision se había vendido únicamente por 459 euros. Ole por el que se la ha llevado. Bueno, pues esta PlayStation 3, como podéis ver, está precintada también. Con este precinto tan particular que ponen en algunas tiendas como Carrefour y que se carga las cajas. A ver si dejan de poner esta mierda. A ver si dejan de poner esta mierda porque es que las aplasta y se las carga. Y a mí me da una rabia comprarme algo destrozado ya por esto. En serio, ¿eh? Y esta PlayStation 3, el Starter Pack, que incluye Resistance y el Monster Storm, es el que tengo yo, el que me compré en su momento de PlayStation 3 y que tiene este modelo de 60 GB que es tan interesante y que es tan atractivo para venderse nuevo por 800 euros. Pues, básicamente, que es la retrocompatible. La PlayStation 3 que era retrocompatible con PlayStation, la primera, que son todas retrocompatibles con la primera PlayStation, y con PlayStation 2, que es el único modelo retrocompatible con la propia PlayStation 2. Entonces, es un pack muy difícil de encontrar, cuanto más nuevo, muy buscado, muy cotizado, y que tiene una leyenda urbana bastante mala, bastante negativa, que dicen que se rompe, que tiene una tasa de ruptura, o de rotura, mejor dicho, muy elevada y tal, que no merece la pena comprarla. Yo no digo que no se hayan roto muchos, por supuesto, porque los primeros modelos de PlayStation 3 se rompían muchísimo, como pasaba también con la Xbox 360, me pica la nariz, será la rojez esta. Pero, tío, de ahí a que se rompan todas, que te digan en foros, no compres esa, que tiene una vida muy limitada. Además, te dicen que tiene una vida de mil horas o de dos mil horas, pero ¿dónde vas? La mía tiene, vamos, le he sacado un jugo, de hecho la sigo utilizando para jugar a PlayStation y a PlayStation 2. Tengo la PlayStation 3 todavía puesta para jugar a los tres sistemas, y le he dado una caña a la PlayStation 3 retrocompatible, que habré tenido mucha suerte, pero yo que sé, pero no es que se rompan, las hay que sí y las hay que no. Bueno, y si se rompen, mala suerte, pero que hay gente que ha tenido la oportunidad de comprarse la PlayStation 3 retrocompatible y no la han hecho porque, uy, me han dicho que se rompe, es que lo mismo me viene rota directamente, incluso nueva, ¿no? Lo mismo me la pongo y ya se ha rota. Joder, tío, no, no, hombre, no, no. Las hay que sí y las hay que no. Así que si os interesa tener una PlayStation 3 retrocompatible, de verdad, irá por ella y si se os rompe, pues mala suerte, pero lo normal es que si no se ha roto a día de hoy, es que no se rompa, porque las que se rompían, se rompían muy pronto. Entonces, bueno, yo que sé, que está muy bien. Está precintada y todo eso. El precinto es esa cosa blanca que recubre la caja y que tanta coraje me da. Y ya está. Mira, tiene aquí un precinto añadido, que es el que nunca se ha abierto, que es el típico... el típico Tesafilm, ¿no? Como siempre le llamo yo, que tiene muchos juegos hoy en día, sobre todo ediciones coleccionistas, especiales y tal, y que en lugar de tener el precinto propio de los juegos que se venden en cajas normales, pues tienen eso, ¿no? Para corroborar, para demostrar que nunca ha sido abierto. A mí me parece bastante marrullero, pero bueno. Siguiente artículo. Biometal de Super Nintendo. Un juego que se ha vendido por 437 dólares o 377 euros. Un juego que seguramente no conozcáis, porque es un juego muy extraño y habrá quien piense que se quedó en Japón. Bueno, pues no. Este Shoot'em Up, curiosamente, se vende más caro en Japón de lo que se vende en Europa y en Estados Unidos. Porque sí, es un juego bastante desconocido de Super Nintendo que se comercializó en Europa y en Estados Unidos, pero que a pesar de que vendió en ambas regiones menos que en Japón, la edición PAL y la edición norteamericana se venden por menos que la japonesa. Lo cual, por eso lo he traído aquí. Es bastante sorprendente, ¿no? Porque es que la versión PAL se vendió muy poco y se puede conseguir por 150-180 euros, un precio bastante asequible para ser un juego tan limitado. Y la norteamericana igual, que vendió más que en Europa, pero menos que en Japón. En Japón fue donde más vendió este juego y donde más caro es. No lo comprendo, sinceramente. Yo he visto en algunos foros que hay gente que ve este juego como exclusivo de Japón. Oye, ¿qué quiere que te diga? Yo comprendo que este juego en su momento hizo muy poco ruido en Europa, pero no es exclusivo de Japón. Que hay gente que lo ha querido comprar en Japón y ha pagado más dinero por eso mismo, creyendo que era el típico juego de Super Nintendo que merece la pena, el típico shoot'em up, el típico RPG, el típico lo que sea, que se quedó en Japón, que nunca desembarcó aquí, y que, hombre, tiene más mercado por eso mismo, porque es un juego muy buscado, muy cotizado en todo el mundo, pero no, no es el caso. No es el caso. Es que la versión PAL está más asequible que la japonesa. Y eso, por eso lo he traído aquí, porque seguramente si hayáis escuchado hablar de este juego, a lo mejor habéis leído la falsa creencia, el falso mito de que se quedó en Japón, y no es así. Podéis buscar cómo este juego, y podéis demostrar, por tanto, cómo este juego salió en Europa, salió en España, salió en Inglaterra, salió en Alemania, salió en Francia, salió en Estados Unidos, y se vende por menos dinero. Así que, si os interesa para Super Nintendo, no cometáis el error de pagar el doble por él y la versión japonesa, teniéndolo aquí, que no es que salga mucho, pero sale, ¿vale?, en subasta, que lo podéis encontrar por 150, 140 euros incluso. Así que, por eso lo he traído. Un juego bastante interesante, un juego que tiene muchas carencias, pero que dentro de los Shooter Maps de Super Nintendo no está nada mal, ¿eh? Yo le he hecho una partida hace ya tiempo en emulador, no me lo pasé, ¿vale?, le he hecho una horita, y me sorprendió. Creía que iba a ser peor, sinceramente. Así que, si os gustan los Shooter Maps de Super Nintendo y tal, echadle un tiento, porque es un juego bastante curioso. Eso sí, la caja de la versión PAL, es feísima. La caja de la versión japonesa, me cago en eBay, me cago en todo lo que se me nea, ya me han eliminado las imágenes, tío. Me cago en todo... Fijaos, fijaos. Vaya costumbrita he tomado de eBay, de eliminar anuncios que tienen poco tiempo. Antes, los anuncios duraban 6 meses, 7 meses con todas las fotos y tal. Ahora, a medida que van cumpliendo semanas, van eliminando poco a poco las fotos. Y me tocan mucho los cojones, porque es que yo las necesito para esta sección. Bueno, la foto no se puede ampliar, como podéis ver, pero está bastante guay. Es como si fuera un alien, ¿no? Y abriendo la boca con muchos dientes, con una buena caja de dientes, que parece Loreto Valverde, ¿no? Solo falta que se ría como ella, ¿no? Y hay una nave espacial. La portada está guapa, pero el precio no. Así que ya está dicho que da. Y de un juego caro a otro que es exageradamente caro. El Out of Control de la Atari 2600. Para que luego digan que los juegos caros son los de la Neo Geo, de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la Game Boy... No, 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 no. Que hay juegos caros también de MSX, de Atari 2600 y tal. Juegos que tienen ya muchos años. Y que, bueno, aunque hay muchos juegos muy baratos de Atari 2600, que para los años que tienen que diga sorprende que sean tan baratos, hay otros que, sin embargo, son muy buscados por coleccionistas porque por H o por B, porque vendieron poco, porque son juegos excepcionales en algunos aspectos, etc. Son juegos que alcanzan unas cantidades exageradas. Y este 981 euros por un juego de Atari que cuando lo veáis a nivel de gráficos y tal, pues, como los juegos de Atari 2600. Nada sorprendente, nada sorprendente. Pero claro, es un juego que, fijaos lo bien que está a nivel de caja, a nivel de estética, está muy bien cuidado, tiene su manual, tiene su cartucho, todo lo que queráis. Y es uno de los juegos más cotizados y buscados de la Atari 2600. Y como aquí me gusta traer juegos de todos los sistemas, cuanto más que incidan en la locura del coleccionismo, pues aquí os traigo uno de Atari 2600 que igual no conocéis. Mirad los gráficos, son increíbles, alucinantes. Son los de la época. En su momento es un juego que obtuvo buenas valoraciones en cuanto a gráficos, porque tiene efectos visuales, tiene una especie de scroll hacia la profundidad y tal, bien conseguido. Es decir, poca risa, que hoy en día nos cachondeamos y tal, pero poca guasa con este juego que en su momento le cayeron bastantes flores. Y eso, y no sé por qué, no entiendo por qué este juego es tan cotizado. Yo de Atari de esa época sé cero y nada, de Spectrum, Atari 2600, Coleco Vision y todo eso, nada, 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 cero y nada, como digo. Y entonces no sé a qué se atiende, no este precio que se ha alcanzado, por qué tantos coleccionistas se pegan por el y todo eso, no sé si porque tuvo una tirada muy corta, si fue una promoción especial de alguna compañía, no sé, la verdad, si fue exclusivo de alguna región en concreto, lo desconozco completamente, pero lo traigo aquí básicamente para que sepáis eso, para que sepáis que existe también un coleccionismo de locura de juegos de consolas muy antiguas, que parece nada más que no existe, pero que está ahí, a lo mejor no es tan conocido, pero está ahí. Me hace gracia las tarifas de importación que te mete ebay, tío, 255 dólares, encima de que te gastas 1.137 euros en este juego, que tienes la suerte de encontrarlo y tal, ay, qué bien, qué buen estado, soy de España, lo soy de Estados Unidos, bueno, lo que sea, te cuesta esa pasta y encima te cuelan 259, 255 dólares de tarifas de importación, menudo robo, tío, menudo robo, aquí ebay, vale, sí, intentando mitigar un poco el miedo a las aduanas y tal, vale, meten esa cosita para dejar a la gente más tranquila y todo eso, para los pujadores extranjeros y eso, pero aquí, vamos, esto es la risa, tío, esto es un abuso, esto es un abuso, es que, en qué aduana, tío, parándote este juego, en qué aduana, de qué país te va a cobrar 255 dólares de tarifas de importación, ellos calculan un porcentaje de la puja ganadora y todo eso y ya está y es automático, pero esto es, esto es un abuso, esto es un abuso en toda regla que debería ser opcional, en plan, bueno, lo pago para quedarme tranquilo, pero darme la opción de no pagarlo y si me lo para aduanas, pues ya resolveré yo con ellas, debería ser una opción, eh, no, pues ese dinero se lo envuelve a ebay, que tiene cojones, eh, por el papelito verde de aduana, venga, de declaración de aduanas, eh, no lo va a parar, ¿cómo va a parar un out of control del Atari 2600? Por favor, si va en una cajita chiquitita, vamos, hombre, ¿a quién quieres engañar? Esto es un abuso, tío. Bueno, siguiente artículo, una figura, aquí pone estatua, pero esto es una figura, ¿vale? ¿Qué coño estatua? De Cyberpunk 2077 que se, bueno, sorteó en el E3, se sortearon una serie de figuras de este juego, en concreto esta, solo me parece que era esta, 200 o 150 figuras y tal, entre todos los asistentes al E3, que me parece que tenían que cumplir una serie de requisitos de asistir al stand de este, de coño, ¿cómo se llamaba la compañía? de CD Projekt, de rellenar algo, no sé, la verdad, eso ya no lo sé, y ya está, y entras en un sorteo y antes de acabar la feria, pues si te pillaba ahí, pues, oye, te ha tocado, pues te damos la estatua, ¿no? Te he dado la figura, muy bien, es una figura exclusiva del juego oficial de CD Projekt y todo eso, vale. Esto tiene mucho, interés para los coleccionistas, por supuesto, ¿no? Y para ello se ha vendido por 1.175 dólares, pero tío, estamos hablando de una figura de un juego que todavía no ha salido, yo comprendo que pueda tener interés, que haya mucho hype por el juego y tal, pero madre mía, madre mía, ya por una figura de un juego que prácticamente fue la primera vez que lo vimos en movimiento en el E3, ya estás pagando 1.175 dólares, e igual CD Projekt que diga o cualquier otra compañía le da por comercializarla en un futuro como merchandising del juego, es que no lo sabes, me parece que esto es una exageración y se pusieron a la venta muchas, todas seguidas y además, el E3 cuando acabó, pues, un par de días antes, ¿no? De esto, ¿no? El tío salió del E3 prácticamente y lo puso a la venta en subasta, macho, no perdió ni un minuto, dio un filón seguro, digo, seguramente haya gente que vaya a pujar por esto, vamos, vamos, me voy a hacer rico, voy a hacer de oro y hacer todo de lleno, hacer todo, ya está, y de nuevo tenemos las tarifas de importación abusivas, 331 dólares de tarifa de importación, me cago en mi puñetera madre divina, en serio, tío, en serio, todo, todo en torno a este, a este, a este producto, a este artículo, es gracioso, tío, es gracioso, anda que como, anda que como, le den por sacar esta figura, por comercializarla y venderse en cualquier lugar, en el game de turno, en cualquier tienda, por 25 o 30 euros, nos vamos a reír bastante, nos vamos a reír bastante por toda esa gente que se ha peleado por ella para poderla conseguir porque no asistió al E3 o porque no ha tenido la suerte de que le tocaran el sorteo y, y fijaos, el dineral, tío, el dineral que se han gastado por ella y además, como digo, podéis encontrar muchas más que yo creo que prácticamente, no voy a decir la totalidad, pero un porcentaje muy elevado de las que se sortearon y se regalaron ahí en el E3 han acabado en Ebay, y ya está, es que la gente lo entiende, es que la gente sabe que se puede beneficiar, se puede, se puede llevar un buen rédito económico de este tipo de cosas, ¿eh? que te da la alegría no porque te toque la, en el sorteo la figura, sino porque la vas a vender en Ebay y te va a ser una buena pasta, ¿no? qué gracioso, tío, pero las tarifas de importación son exageradas, macho, estimado y basado en la puja actual, vete por ahí, ¿eh? Ebay, madre mía, qué abuso, bueno, otra, otra jodienda buena de Ebay, tío, esto es un kiosco de la Atari 5200, no hay margen, pero, ¿quién, quién sabía que había habido kioscos expositores de la Atari 5200, que diga, porque hemos visto en esta sección kioscos de la Virtual Boy, hemos visto de Super Nintendo, hemos visto de NES, hemos visto de Game Boy, hemos visto de diversos sistemas, ¿no? Los distintos expositores que se ponían a las tiendas de videojuegos o de electrónica de turno y que te permitían jugar, pues, a, yo que sé, a la consola, en cuestión que estuviera expuesta la Super Nintendo, tenías un pad, hoy en día también, hay de Xbox One, de PlayStation 4 y tal, bueno, de la 3DS, sobre todo los MediaMark, por ejemplo, se pueden encontrar varios, tienes ahí la consola de exposición, puedes echarte una partidita al juego que tengas y ya está, y hoy en día, pues, se venden esos kioscos expositores a un precio, bueno, yo creo que justo, dado el interés que suscitan, ¿no? Pero, ¿quién sabía que existía un kiosco de la Atari 5200? Yo no lo sabía, yo creía que eso era una práctica de nuevo más contemporánea y sin embargo, no, existe, o existieron, mejor dicho, kioscos de esta consola, de esta consola que fue un fracaso, a diferencia de la 2600, la 5200, por mucho que duplicaba el nombre, no duplicó en potencia y se la pegó de lo lindo, bueno, no hay imagen porque eBay nos ha jodido las miniaturas, pero sí que hay esto, no hay más, ¿eh? Lo único que podemos ver del kiosco es esto, que como podéis ver, es el típico stand que hemos visto de otros sistemas más nuevos, posteriores en el tiempo, y que Atari, yo no sé si fue la primera en hacerlo, pero me resulta increíble que hubiera kioscos expositores de esta consola. Estamos hablando de hace ya muchos años, de hace más de 30 años, ¿eh? Pues lo subo y además del estilo en los que siempre hemos visto, ¿no? De la tele, que parece una tele con bastante poca definición, bastante mala, la consola debajo, bien atada, de forma que no la pudieran robar, y formas de jugar, y además los controles, me llama mucho la atención porque los controles a diferencia de en otros sistemas posteriores que van con el cable y tal, y tú lo puedes coger, los controles están integrados en el propio kiosco, tío. Eso que veis ahí, las palancas y los botones son los propios controles de la consola, no salen en forma de pad. Están integrados en el almazón, en el mueble, en el cabinet, tío, en el expositor. Increíble, increíble, tiene unas excentricidades este kiosco que me encanta, macho, está en bastante mal estado, se ve que el tiempo no le ha tratado bien, también, no sé, el cristal y todo eso está bastante rayado, no sé cómo estará por detrás, seguramente tenga más mierda que el rabo un oso, pero bueno, está lleno de polvo también por delante, parece que sal ha caído parte del frontal, pero bueno, bueno, estamos hablando de un expositor primigenio, a lo mejor el primero, quién sabe, la primera consola que tuvo expositor, que no digo que este sea el primer expositor del mundo, no, no digo eso, pero que a lo mejor esta consola abrió la veda de los expositores o fue la Atari 2600, pero bueno, no tengo ni puñetera ideas, pero a mí me llama mucho la atención, están las instrucciones también de Atari ahí debajo, madre mía, nunca me acostaré sin saber algo nuevo en esta sección, es una pena no poder ver más imágenes, por ejemplo, esta no la podemos ver ampliada, porque eBay va eliminando lo que le sale de la gana, no tiene coherencia, o eliminas todos, o eliminas, yo que sé, una con la imagen ampliada o yo que sé, pero no me pongas la miniatura eliminada y luego si puedo ampliar y luego al contrario que no aparece la miniatura y sin embargo si puedo verlo aquí en un grandecito, es que no tiene ningún puñetero sentido, tío, no tiene ningún puñetero sentido lo de eBay, pero bueno, joder, es bastante grandote, bastante ancho sobre todo, es un expositor bastante ancho, más ancho de lo que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, es muy interesante y ya está, ya no hay más imágenes porque esta no se puede ampliar, nos tenemos que conformar con ver la miniatura, joder, que es un lateral, ¿vale? se ve muy chiquitito, pero bueno, es lo que se ve, mala suerte, 899 dólares, 775 euros, que dice mucho, dice mucho de lo raro que es este kiosco expositor, que en el estado en el que se ha vendido que igual ni funciona por estado aceptable, a ver, igual pone aquí si funciona o no, vale, no funciona, ni siquiera funciona el kiosco, aún con ellos se ha vendido por 775 euros, ¿eh? Increíble. Siguiente artículo, una amiga CD32 con un lote de juegos, en concreto 11 juegos y dos pads, yo no sé cuántos juegos llegaron a salir oficiales para este sistema, así físico y tal, bueno, no había, no existía el formato digital, no sé qué estoy diciendo, pero sé que, sé que hubo más de 11 juegos, evidentemente, ¿no? pero bueno, aquí hay una buena representación del catálogo, ¿vale? Que es lo importante, no están todos, no están ni mucho menos una amplia mayoría de los juegos, pero sí que hay una buena representación y me parece que es un lote bastante interesante de consola y juegos porque la amiga CD32 es una consola que se puede conseguir con cajas relativamente fácil y a un buen precio, ¿no? Pero los juegos ya no son tan fáciles de conseguir, entonces encontrar la consola con su caja, 11 juegos y dos pads todo en un mismo lote y que se venda por 470 euros me parece que es un precio muy, muy bueno porque la consola sola no es que sea, como digo, cara, pero si desgranamos el lote se vende por mucho más dinero, entonces me parece que es un lote muy interesante para amantes de Commodore, para amantes de los videojuegos y sobre todo para coleccionistas y sobre todo también para alguien que quiera probar la consola. Yo tengo la amiga CD32 original, solo tengo dos juegos, no le he dado mucho uso, no es una consola que a mí me llama mucho la atención, me encantaría explorar mejor su catálogo y de hecho quiero hacerlo, ¿vale? quiero hacerlo, tengo esa cuenta pendiente, es una consola que no le fue bien, ¿vale? no le fue nada bien y de 32 bits tiene lo que yo de cura, ¿vale? una consola es que si el procesador digital puede ser de 32 bits pero luego a la hora de potencia no, no, no fue una consola muy potente que digamos, además el diseño siempre me ha llamado mucho la atención para mal, me parece una consola que a primera vista parece bonita pero cuando te paras a mirarla detenidamente es muy fea, es muy fea, tío, es muy fea con las rejillas aquí de ventilación en la parte de arriba luego este vírculo, tío, que parece lo que tienen los laboratorios, ¿no? que mete ahí la muestra, ¿no? o el análisis y tal y empieza a dar vueltas con el color negro ese tintado, el cristal o del plástico o lo que sea, eso, qué feo, tío, es una consola bastante fea, sobre todo es una consola que aparenta ser de una época pasada, ¿no? no es una consola que parezca ser del año 93 o del año 94 parece una consola del año 85, ¿no? es un poco no voy a opinar más porque después me cae mierda que siempre que digo mi opinión sobre si una consola es bonita fea y tal aunque sea mi opinión me cae mierda así que me callo bueno, estéticamente está en muy buen estado, ¿vale? no tiene ninguna cosa sin ninguna marca ningún arañazo que realmente uno diga joder, qué mal cuidada está, ¿no? tiene su salida detrás para el euroconector bueno, está bien, es una consola bien dotada en cuanto a salidas y tal con formato CD por supuesto por si cabía alguna duda los pads son horrorosos de verdad yo que he tenido la suerte de jugar a esta consola como digo porque la tengo el pad es de los más incómodos que me he encontrado en la vida que mis manos han cogido por poco se me caen las manos pero en plan leprosas, tío, porque en serio ¿a quién coño se le ocurrió este diseño? de verdad, yo lo pregunto de verdad el tema de que tenga los shoulder buttons está bien por la parte de arriba del pad que el pad sea generoso en cuanto a extensión hacia arriba para los shoulder buttons para poder reposar los dedos pero algo similar para abajo no le habría venido tampoco mal ¿entiendes? es que lo hace muy incómodo esos dos picos esto, mira, estoy señalando con el puntero ¿vale? esto que aunque esté redondeado y este los dos picos laterales que aunque estén redondeados como digo son muy 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 incómodos y el mando se hace también muy pequeño en la mano a pesar de la extensión de la envergadura es un mando que se hace muy pequeño y que tiene los botones demasiado tan juntos a la parte esta de la mano ¿vale? a la parte gordita esta del dedo gordo que tienes que ¡ah! chatar el dedo tienes que tienes que plegarlo para poder llegar al botón azul es rarísimo es una es una una planificación del mando tremendamente rara y luego la cruceta la cruceta duele la cruceta duele el dedo porque tiene para marcar las direcciones arriba, abajo izquierda, derecha tiene un como un montículo ¿no? dentro del propio plástico de la cruceta pero el montículo es puntiagudo y es que duele cuando pulsas el botón demasiado de la cruceta cuando pulsas de un lado para el otro o lo dejas pulsado para un juego por ejemplo de desarrollo horizontal hacia derecha terminas con ese montículo clavado en el dedo tío no me jodas incomodísimo y luego los juegos vamos a ver cuáles son los juegos que yo no los he visto ¿vale? este no sé cuál es Deer Core ni idea Deep Core Deer claro digo yo un ciervo ¿no? Deep Core Summer Olympics tampoco sé cuál es coño mira Striker que apareció para Super Nintendo que por cierto lo tengo pendiente para una ya van con el balón los pies luego estos dos juegos parece que venían con la consola Dangerous Straits y Wing Commander si son famosos sobre todo Wing Commander Microcosm ¿vale? este también es conocido Oscar que salió para Super Nintendo ¿vale? es un pack de dos juegos Diggers y Oscar Diggers no sé cuál es The Chaos Engine este también salió para 16 bits de la época y también para PC me parece Trolls ¿vale? también un juego más o menos conocido mira Chuck Rock 2 no sabía que había salido para Amiga CD32 que curioso la secuela de Chuck Rock y luego la caja no está en muy buen estado pero bueno me parece que es un lote interesante es un pack que diga bastante interesante ya está más que nada por la curiosidad de tener una Amiga CD32 y jugarla pero la consola en sí no tiene mucho no tiene mucha capacidad de agradar sobre todo hoy en día ¿vale? tiene demasiadas cositas que no la hacen un sistema realmente interesante en cuanto a hardware y en cuanto a mandos los juegos como digo habrá buenos que yo no he jugado entonces no puedo opinar pero como consola 32 bits no anda no anda la zaga a otras ¿vale? de la misma generación y terminamos con un Donkey Kong Country 2 edición caja grande que no se comercializó aquí en España fue una edición que yo sepa exclusiva de Reino Unido y también de Escandinavia quiero recordar en Suecia y en Dinamarca y en Noruega que había una sola región la Escandinava y que al igual que pasaba aquí en España cuando salía una edición caja grande de algún juego en plan Illusion of Time y tal pues trae una guía con todos los secretos la forma de pasarte los niveles las rutas alternativas y todo eso de Donkey Kong Country 2 que es un juego que sí da para una guía porque los niveles están repletos de secretos y zonas ocultas por tanto no habría estado mal que esta edición también saliera aquí en España además fue una edición que salió a un precio solo un poquito más elevado que la normal me parece que lo hizo por 5 libras más creo recordar que la edición normal por tanto salía a cuenta te llevaba la guía oficial del juego por 5 libras más y la caja grande que también es más llamativa porque dentro de la caja grande está la caja pequeña del juego que además es de color azul muy característico también diferente a la que se comercializó y la que tuvimos aquí y bueno es una edición curiosa Reino Unido ya se llevó también una edición caja grande de Super Metroid que no tuvimos la oportunidad de comprar aquí en España también se la llevó a Alemania entonces Nintendo nos trajo algunas y nos privó de otras pero bueno no puedo ampliar la imagen porque de nuevo eBay me ha eliminado la posibilidad de hacerlo me ha privado de ello así que bueno es simplemente eso nada más no traen una camiseta no traen postales no traen nada vale no traen nada de eso simplemente el juego la guía y bueno al ser la guía grande pues la caja más grande de lo normal y ya está simplemente eso pero bueno se ha vendido por 380 euros porque pese a todo la gente se compró la caja pequeña vale el Donkey Kong Country 2 edición caja pequeña entonces es una edición bastante buscada bastante cotizada hoy día sobre todo por coleccionistas de Super Nintendo que son de regiones donde no salió esta caja grande de Donkey Kong Country 2 hablo de Alemania hablo de España hablo de Italia hablo incluso de Estados Unidos y que ahí se enfrascan cada vez que sale uno que no sale mucho en una dura batalla por llevárselo y una dura y cara batalla 380 euros por un juego que se puede encontrar completo en versión paluca por seguir la coherencia de esta edición pues por no sé 40 o 50 euros es decir estás pagando mucho más por lo que es la caja grande pero es que es la edición especial ya está cajas grandes también en escandinavia me acabo de acordar que tuvo una Link to the Pass de Super Nintendo en el Zelda que se vende por un riñón se vende por un riñón es decir las cajas grandes están muy muy buscadas y son muy deseadas sin embargo las españolas que son curiosas pero bueno mejor que sea así así a más toca para nosotros y más barato y con ello hemos llegado al final de este coleccionismo de locura que espero que no haya sido muy atropellado he querido decir muchas cosas en poco tiempo y aún así el vídeo ha madurado muchísimo no sé qué tengo que hacer para que un coleccionismo de locura dure menos de 20 minutos sin perder una pice de interés y sin tampoco dejarme nada en el tintero pero bueno ya está que lo voy a hacer es un vídeo largo más los que lo disfrutáis pues ahí os lo lleváis y los que no los que os resulta muy largo y muy tedioso pues lo siento el siguiente intentaré hacerlo más concentrado más compacto y más corto en cuanto a duración así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!